En el Colegio San José de Guanentá se llevó a cabo la socialización y capacitación de docentes que desarrollan el proyecto denominado Fortalecimiento del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Blastik. La coordinadora del certamen habló de los objetivos y razones de la jornada. En la provincia guanentina, los 17 municipios, están hoy los docentes congregados acá, en el Colegio Guanentá, recibiendo capacitación sobre investigación como estrategia pedagógica y sobre conectividad, sobre el uso de las nuevas tecnologías, porque los niños en los establecimientos están investigando. Ellos lanzaron sus preguntas de investigación, organizaron sus problemas y quieren darle solución. Estamos en una población muy abundante de instituciones rurales. Eso es interesante. Los niños en las veredas tienen computador, están manejándolo, están comunicándose vía Skype y por otros medios. Para dar a conocer sus inquietudes y la forma como ellos quieren trabajar realmente la investigación en aula de clase. Los docentes participantes de diferentes localidades de la provincia hablaron de sus vivencias. Iniciamos con una profesora de Jordán Sube, quien habla de su población. Dice que está alejada de la vía central, alejada de una realidad. Sacar al mercado lo positivo de sus municipios es uno de los objetivos de la investigación. Es una comunidad con bastantes ganas de salir adelante, donde llega el proyecto FITEC y nos ofrece la oportunidad de desarrollar unos proyectos en los cuales los niños implementen el uso de la tecnología y por medio de ella logren sacar estos proyectos como el que está manejando la posprimaria que va de sexto a noveno, que es el proyecto del paraíso perdido. Es promocionar a Jordán como un paraíso turístico que está perdido en el Cañón del Chicamocha, porque podemos decir que mucha gente no conoce ni sabe de este municipio. Otro directivo docente de Charalá expuso su experiencia y valoración de la reunión. Explicó que las instituciones rurales también pueden sacar adelante sus proyectos. Es la capacitación que nos despierta y nos obliga, porque el colegio que no trabaje por proyecto es un colegio que está dado a desaparecer. La vida hoy en día no es las clases maestrales, sino una vida donde los estudiantes interactúen, donde haya un autoaprendizaje, donde los jóvenes propendan porque la educación sea fácil y no sea tan vertical como se venía haciendo antiguamente. Nosotros tenemos dos proyectos. Un proyecto es la propagación in vitro de las orquídeas, que es un proyecto que ya tiene varios años, que lo estamos nuevamente reencauchando, como decimos nosotros, lo estamos reencauchando con el proyecto Fractos, y un proyecto de recuperación de una cuenca hidrográfica, de una quebrada que está en maltrecha, y queremos con el proyecto Fractos y con el equipo de docentes que tengo en la parte de investigación hacer una recuperación y un trabajo que los muchachos puedan mostrar a nivel departamental y a nivel nacional. Desde el municipio de Lencino también hubo aporte en el trabajo de docente-alumnos. En nuestra sede, los muchachos, nuestro proyecto se llama definitivamente Reciclando, el mundo vamos al bando. Y es de suma importancia, ya que ellos han tomado conciencia definitivamente la importancia de reciclar y sobre todo la parte plástica, que es nuestro proyecto, nuestro fin. Pertenecemos a un municipio que se encuentra en el Santuario de Fauna y Flora, Guanentá, por lo tanto definitivamente tenemos que ser los pioneros y en primer lugar dar esta iniciativa, para ejemplo, no solamente a nivel departamental, sino nacional.